William Hogarth Uno de los más grandes pintores ingleses de todos los tiempos. Londinense, grabador, yerno del pintor real Sir Jane Thorne, poseyó, además de un oficio pictórico extraordinario, la obsesión moralizante propia del pedagogismo de su época, en la que ya se hizo mención con carácter general. Atacaba los vicios, no sin burla, y concibía sus pinturas como escenario. En los que planteaba con fudeza, a veces, el caso social criticado. Además, para pintuar este sentido escénico, teatral, de pantomima moralizante, pintaba el tema en una tradición de cuadros. Y el conjunto debería darle batalla a la limitación que tiene la pintura. Lo temporal y sucesivo. Lo que pasa, fluye y se compone de momentos distintos y complementarios. Cada historieta tiene un auca. Una educación popular. Volviendo a las historias ejemplares de Hogar, hay que referirse a la serie más conocida. Fue El matrimonio de Mop. Compuesta de graciosas escenillas. También hizo la carrera de la prostituta, donde narraba la evolución de la mujer dedicada a este oficio de pasta. Al principio, atenciones, requerimientos, dinero, joyas, vestidos. Triunfa. Después, recurrir a cubier para venderle las joyas a aquellos que ganó con su cuerpo. En la carrera del latino, denuncian a aquellos hombres que, metidos en los vicios, abandonan a su familia. Todo es lujuria. Todo es fiesta. Y al final, vienen los desencantos. Además, critica todo, como la embriaguez, cuando pinta la calle de la cerveza y la callejuela de la ginebra. Y sin este sentido, pero con elegancia, de gran señor, el retrato colectivo de servidores, que predican contra el trasfondo de politiqueo en su cuadro en Diasland. Su genio satírico se advierte en este estudio para un baile de máscaras, en que las figuras, muchas veces ridículas de los personajes, reflejan en sus posturas grotescas, el concepto que el pintor inglés tenía de aquellos años, expresado con absoluta originalidad. La vendedora de camarones es un anticipo del mejor impresionismo. Hogarth es el gran maestro de la sátira social y política, que se burla de las costumbres y la política contemporánea. Está considerado como uno de los padres de la Escuela Artística Británica. Siglos de pedaminio de artistas extranjeros en el país.